Cuidado con las últimas horas que están saliendo en el día de hoy, bien tempranito, y es una bronca desproporcionada en zarzuela de la reina Leticia y el rey Felipe VI. En este vídeo os voy a dar esta información, pero también traigo otras, como por ejemplo unos hijos de la infanta Cristina, tres en concreto, que bueno, digamos que están poniendo entre la espada y la pared a la hermana de la infanta Cristina, la infanta Elena. Y también una información que también está saliendo hoy por la mañana, que estarían recibiendo presiones, estaría recibiendo presiones Iñaki Urdangarín para que sea Jaime del Burgo 2.0. ¿Por qué digo esto? Porque ya sabéis que Jaime del Burgo el domingo pues la lió, salió mostrando ciertas fotos, hay gente que dice que están manipuladas, el caso es que creó una polémica muy fuerte y estarían presionando a Iñaki Urdangarín para que hiciese lo mismo. Ahora os doy la información. Si os gusta el vídeo, suscribiros para no perderos absolutamente nada de la actualidad. En este canal encontraréis las últimas horas de Prensa del Corazón, Realities, Crónica Social, Crónica Rosa, Casas Reales, la actualidad que nos rodea. Es totalmente gratuito, en el botón de suscribirse y formas parte de esta gran comunidad que estamos creando. Muchas gracias por el apoyo diario que le dais al canal, es increíble, os mando un beso de corazón, muchas gracias. Y vamos a comenzar. Antes os voy a informar de un viaje que, bueno, ahí seguramente tengamos informaciones. Es un viaje que va a realizar Felipe y Leticia a Países Bajos. Será el primer viaje de estado de 2024. No hay fecha, pero todo apunta a que se producirá a finales de febrero o principios de marzo. Claro, la gente, cuando ha sacado esta información, Monarquía Confidencial, que ya sabéis que es un digital, que tiene bastante buena información sobre la monarquía, pues ya han salido los primeros comentarios alrededor de esta información. Y es, oye, en el momento en el que estamos viviendo, tal vez los viajes de estado, que están muy bien para representar a España, para lazos diplomáticos, tal, pero tal vez hay cosas más importantes en el país. Pero bueno, yo os doy esta información y que cada uno opine lo que quiera. Yo os estoy leyendo en comentarios. Vamos a ir ahora, antes de ir con la bronca, en zarzuela de Felipe y Leticia, que cuidado porque el personal que está trabajando allí se quedaron alucinados. Antes de ir con esto, hay tres hijos de la infanta Cristina que se niegan a ir si está Leticia. Al cumpleaños de la infanta, Elena. Ya sabéis que cumple 60 años el día 20 de diciembre. Va a acudir a ese cumpleaños Doña Sofía. También va a acudir a ese cumpleaños Don Juan Carlos I, que a ver si no va a poder volver a España cuando le dé la gana. Pero claro, hay gente que no quiere coincidir con la reina Leticia porque entienden que la reina Leticia traicionó tanto a la infanta Cristina como a Iñacur Dangarín. Y esas personas son los hijos de la infanta Cristina y de Iñacur Dangarín. La información es que la familia real está completamente rota. Esto es una evidencia. Es un hecho que no hace falta esconder. Desde que explotó el caso Nos, Juan Carlos se vio obligado a abdicar en favor de su hijo Felipe y las relaciones han roto. Leticia heredó el trono y ejecutó su venganza contra una familia que siempre le hizo el vacío. Esto de la venganza, hombre, no sé si es la palabra venganza, pero lo que está claro es que ha conseguido separar un poquito a Felipe del resto de su familia. Es que esto no se puede negar. Es que esto es algo evidente. Ella tenía claro que la monarquía española se encontraba en su peor momento y no iba a dejar de que desapareciese acabando en el exilio. Su intención era garantizar su reinado y sobre todo el futuro de su hija Leonor. Y claro, esto lo intenta hacer, como os digo, separando lo que es la corona del apellido Borbón. Pero claro, todo va unido. Entonces, la gente, lógicamente, protesta. Bueno, el caso es que ausencias sonadas en el 60 de cumpleaños de la infanta Elena. Pablo estuvo presente en el cumpleaños de la reina Sofía dos días después. Ahora vamos con la bronca, ¿eh? Pero Juan y Victoria Federica no aparecieron. Ahora la próxima reunión familiar será el 20 de diciembre, a la entrada de la Navidad, para festejar el 60 de cumpleaños de la infanta Elena. Una fecha clave. La hermana de Felipe pretende reunir a familiares y amigos íntimos. Dicen que va a montar una buena fiesta, como hacía su madre, Doña Sofía, en las Navidades. Que ya sabéis que Doña Sofía llegaba a reunir a 100 personas y la reina Leticia a 8, más o menos. Bueno, uno de estos invitados sería Juan Carlos. El exmonarca tiene pensado regresar a España para la inauguración del Bernabéu, que esto ya os lo dije. Y el caso es que si va al emérito es probable que Leticia no asome la cabeza. Pero si va a la reina, los hijos de la infanta Cristina, Juan, Pablo y Miguel Urdangarín, se niegan en rotundo a acudir al cumpleaños de su tía, la infanta Elena. Incluso podría faltar Victoria Federica al cumpleaños de su propia madre, si finalmente la infanta Elena invita a la reina Leticia. Las informaciones son que no va a invitar a la reina Leticia ni al rey Felipe VI. Luego lo veremos, quedan pocos días, comprobaremos si esto es así. Pero las informaciones son que no quiere saber nada. Y los hijos de la infanta Cristina, pues no la quieren ver ni en pintura. Vamos a ir ahora con la bronca. Y después lo de Iñaki Urdangarín. ¿Pero qué sucede con la bronca? Leticia y Felipe VI, bronca desproporcionada en Zarzuela, ensucia el Día de la Constitución. Leticia y Felipe, puente salpicado por Jaime del Burgo. Bueno, Leticia y Felipe han combatido con cientos de obstáculos. Un matrimonio no es fácil y menos si son reyes de España. Como cualquier otra persona, su consolidada relación también ha tenido sus más y sus menos. No ha sido un camino de rosas. Nadie apostó por su noviazgo. Según la periodista Pilar Eire, Felipe y Leticia han atravesado cinco crisis matrimoniales, aunque hay una que no se olvida, la gran crisis. La sufrieron en el año 2013, justamente cuando explotó lo de Iñaki Urdangarín y Cristina. Ambos se sentaron en el banquillo de los acusados. Todo esto ya lo sabemos, ¿vale? Pero cuidado, cuidado. Leticia obligó a Felipe VI, según estas informaciones, a renunciar a su familia, pero literalmente. No es que diga, bueno, pues no vamos a ir a este cumpleaños o en las navidades que no venga esta gente. No, no. Pero directamente, según estas informaciones, dijo, quiero que te desvincules de tu familia. Tal cual. No sabemos si son verdad o no. Son las filtraciones. No se atrevía a obligar a su padre a abdicar, tampoco a retirarle a todas sus asignaciones y sus funciones de la institución. Finalmente se vio obligado a hacerlo porque la monarquía española ha estado a un paso de desaparecer. Es decir, la reina Leticia le dijo, oye, la monarquía desaparece, quiero que quites todo el dinero a tu familia y que no vengan aquí. Porque ya sabéis que prohibieron que se quedase Juan Carlos I el día de la jura de constitución de Leonor y el cumpleaños de Leonor. No se quedó Juan Carlos porque le prohibieron dormir en Zarzuela y tampoco a sus hermanas. La periodista experta en Casa Real revela que tuvieron una discusión muy fuerte. El personal de servicio que trabajaba entonces reveló que se escucharon portazos y gritos. La reina tiene un carácter temperamental. Pasó varias semanas fuera de casa con amigas. La prensa ya preparaba el divorcio más sonado. Y también que sepáis que Jaime del Burgo, que por cierto, ha subido hoy, ayer, hoy o ayer. Bueno, que sepáis, por si no os habéis enterado, que Jaime del Burgo ha subido a su cuenta de Twitter, que no lo voy a poner en pantalla porque al final es muy cortito y os lo puedo resumir rápidamente, ha dicho que básicamente no se baja del burro por muchas amenazas de muerte que haya recibido. Se está afirmando Jaime del Burgo que después de mostrar la imagen y decir que fue infiel Leticia al Rey Felipe, que está recibiendo amenazas de muerte. Pero el caso es que Jaime del Burgo provoca la última discusión en Zarzuela y nuevamente recordaría en esa época porque parece que no todo fue culpa de Iñaki y Juan Carlos. Jaime del Burgo, íntimo amigo de Leticia, en el pasado ha roto su silencio en el último libro de Jaime Peñafiel. Que por cierto, mucha casualidad, que en el momento político en el que estamos y que Jaime Peñafiel saque el libro, para empezar, muy curioso que Jaime Peñafiel saque el libro en el momento político que estamos viviendo. Y muy casual que en ese libro hay fotos como la que ya os mostré en el día de ayer, la que veis en pantalla, que la cedió Jaime del Burgo a Jaime Peñafiel y Jaime del Burgo monte este espectáculo para que todo el mundo gire la mirada hacia el libro de Jaime Peñafiel. Las casualidades existen, pero esto es una locura. Felipe y Leticia están en el foco mediático y han vuelto a discutir por el mismo asunto. Jaime del Burgo intenta desprestigiar la imagen de la reina por algún tipo de venganza y ha aprovechado un mal momento. El día de la constitución que cumple 45 años. Una fecha redonda. Bueno, hay intento de sucia, pero al final esto no ha tenido repercusión a nivel televisivo ni de prensa. Dicen que la zarzuela ha intervenido para que esto no se expanda en televisiones y prensa. Ni siquiera en los digitales. Muy pocos digitales y muy poca gente está hablando de esto en realidad. Esto es así. Y dicen que ha sido zarzuela. Así que la gran bronca en la que el rey Nataleticia exigió al rey Felipe VI que se apartara de su familia según la periodista Pilar Eire. Y bueno, deciros sobre Iñakur Dangarín. Iñakur Dangarín es más peligroso que Jaime del Burgo para zarzuela porque maneja pruebas con pena de cárcel según este digital. Iñakur Dangarín hablará si no se cumple con sus exigencias o el divorcio con la infanta Cristina. ¿Qué pasa aquí? Que se está comentando que Iñakur Dangarín estaría recibiendo presiones, no se sabe de dónde, o mejor dicho, no se puede decir de dónde, para que hable. Para que igual que Jaime del Burgo ha liado la que ha liado, que Iñakur Dangarín la lie porque el peso de Iñakur Dangarín es más potente lógicamente que el de Jaime del Burgo. Entonces veremos a ver porque yo creo sinceramente que Iñakur Dangarín no se va a meter en estos jaleos. Él llegará a un acuerdo de divorcio donde le den X cantidad de dinero, se habla de 25.000 euros, creo que era en verdad, al mes, algo así, más una cantidad de golpe. No recuerdo las cantidades, pero eran unas cantidades bastante importantes y yo creo que él se va a centrar en, oye, vamos a firmar el acuerdo de divorcio. Yo estoy tranquilo con Ainhoa, estoy tranquilo con mis hijos, estoy tranquilo con el hijo de Ainhoa y a mí dejarme en paz de rollos. Pero sí que es cierto que se comenta que Iñakur Dangarín estaría recibiendo presiones o más bien ofertas para que hable. Yo creo que no va a hablar. ¿Qué opináis vosotros? Yo dejo aquí el vídeo, os mando un beso gigantesco y un saludito. ¿Qué opináis vosotros?